Acá estamos haciendo una rosca de pascua, nosotros le pusimos un kilo de harina, le pusimos de leche, le pusimos una taza de esta, de leche, le pusimos tres huevos, le pusimos esencia de vainilla, tenía más o menos la línea de acá, le pusimos esto de esencia de vainilla, le pusimos nueve cucharadas de azúcar, de las cucharadas estas que son grandes. Muy bien amigos, acá estamos preparando unas lindas rosquitas para Semana Santa, que estamos en Viernes Santo hoy, así que vamos a ver cómo sale la roquita de pascua. Muy bien, acá ya empezó a amasar el compañero Santi. Ok. 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 como verán cómo está quedando la masa en el canal somos completitos acá el compañero santi es el editor del canal y es el repostero el repostero que hace todo lo que la repostería después van a ver cómo quedó la crema pastelera también así que ya saben el editor es repostero y yo soy el cocinero acá muy bien una vez que está preparada la masa le mandamos la manteca completa y ahora la mezclamos bueno amigos acá ya quedó ahora hay que cortarlo más o menos en tres pedazos bueno bueno ahora hay que taparlo con una bolsita hinchas bueno Vamos a dejar lo que le huyde, ¿no? Sí, y vamos a dejar lo que le huyde. Nosotros no tenemos mucha empurra, así que la vamos a dejar más o menos una hora para que le huyde bien. Y recuerden que la masa lleva 50 gramos de levadura. Por un kilo son 50 gramos. Bueno amigos, ahora le vamos a poner la clara de huevo, que es lo que le va a dar color a la rosca. Siempre hay que ponerle la clara de huevo, que es lo que le da color a la rosca de pascua. Gracias. 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 Muy bien, ahora le vamos a colocar la crema pastelera. Si quieren saber cómo se hace la crema pastelera, después les dejamos una descripción de cómo se hace la crema pastelera. Tenemos un vídeo en nuestro canal que enseñamos cómo se hace la crema pastelera. Recuerden siempre para poner la crema pastelera, para decorar, tienen que tener una manga. Muy bien amigos, ya quedaron la rosquita de acá con crema pastelera. Así que ya saben, ya les vamos a dejar la descripción para que sepan cómo se hace la crema pastelera. Ponemos un poquito de azúcar para que quede doradita la rosca. Acá está nuestro compañero. ¿Qué está haciendo compañero? Vamos a poner un poco la rosca. ¿Pero con qué? Le estamos pasando un poco de almidón. Ahora, ¿qué te voy a poner? Hicimos también un vídeo aparte de cómo se hace. Muy bien amigos, ya tenemos la primera rosca de pascua con crema pastelera y glacé. Bueno, ¿no? Bueno, ¿eh? Gracias. 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 Fíjense en cómo quedó la rojita de Pascua. Un espectáculo. Quedó bien esponjosa. Quedó bien esponjosa. Muy bien. Bueno, amigos, si les gustó el video, suscríbanse y denle un like. Y no se olviden de activar la campanita. Feliz Pascua para todos.